Copa con Mebol Libertadores, partido Atlético Mineiro, Boca Juniors. A los 63 minutos luego de un centro, el árbitro asistente retrasa su decisión para luego confirmar el gol. El VAR analiza la jugada y observa que la rodilla del delantero, que se encuentra marcada con una línea roja, está más cerca de la línea de meta que el pie del penúltimo adversario, que se encuentra marcado con una línea azul. Al ser una jugada de fuera de juego interpretativa, se recomienda al árbitro una revisión de campo. El árbitro, al analizar las líneas virtuales y el movimiento de los jugadores, decide cambiar su decisión afuera de juego por interferir un adversario por disputarle el balón. A continuación, los audios y videos GAR. Cuidado, cae ante, cae ante, cae ante. Se le suelta el balón, gol. Quiero mirar solo la jugada, por favor. Vamos a chequear desde el inicio. Bueno, se le escapa el golero. Vamos desde el inicio. Vamos a chequear el gol. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos. Dame la cancha, por favor. Dame, quiero la revesa. Dame el punto contacto. Primero punto contacto. Sí, dale, 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 dale. Ven, tranquilo, tranquilo. Avanza, 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 avanza. Y ya el jugador está en el suelo. Sí. Déjala seguir. Déjala seguir. Se le suelta el golero y pega. Vamos, atrás, quiero ver si no hay fuera de juego. Dame el punto contacto de nuevo. Desde el inicio, la jugada es del punto contacto. Y dámela. Stop. Ahí, dame la 16-50 o la gol line. Gol line. Vamos, avanza, está habilitado. Vuelvo atrás, vuelvo atrás al punto contacto. Vuelvo atrás al punto contacto y quiero ver si este jugador está fuera de juego. ¿Qué es de ese día? Quiero hacer línea. Esteban, estamos chequeando un posible fuera de juego. Vale, Julio, perfecto. Quiero ver el defensa. Estamos chequeando un posible fuera de juego. Póntalo. Más arriba. El de blanco, el de blanco, quiero. El de blanco. Identificate el punto contacto, Julio. Sí. Ahí, un poco más a la derecha. Ahí, stop. Ah, ponete el, hacho. Stop. ¿Qué ha dicho que hay los puntos de contacto? Más arriba, más arriba. Sí, quiero chequear el punto contacto, por favor. Quiero chequear. ¡Macho! Quédate ahí. Más atrás. Ahí, ahí está el punto contacto. Ahora, bueno, me la 16.50. Más a la izquierda. Vamos a hacer de nuevo. Danos tiempo, Esteban. Es una jugada fina de fuera de juego. Señor, anda a tu zona. Anda a tu zona. Estamos chequeando. Anda a tu zona. Ahí. Anda a tu zona. Ahí, stop. Ahí, ahí. No, no, no. Dejá la pelota ahí. Dejá la pelota ahí. Confirma. Ahí. Y dame, sí. Quiero la rodilla. ¡Ahora, Nacho! En un momento, como avance. Vaya, avanzar. La rodilla al azul. ¿Qué quiere jugar? ¡Dejálo! ¡Dejálo! Nacho, si el vato. ¿Ah? Derecha, izquierda. Ahí. Ahí está. Ahí está, Raúl. Perfecto. Ahí, avance. ¿Confirmó? ¿Confirmó? ¡Estoy posible fuera de juego! Confirmo. Ok. Para mí, está fuera de juego con esta imagen. Sí. Ahora la dejamos seguir. Déjala seguir. Abro. Déjame seguir. Abro. Dame la toba abierta. Esa. Ok. Ahora, dame la primera. Y quiero dejarla seguir. Déjala seguir. Lenta. Sí, le disputa. Interfiere con el arquero. Interfiere con el portero. Le disputa, perdón. Ok. Perfecto. Es el número. Dame el número que interfiere con el portero. ¿Es por interferencia, Julio? Por interferencia. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Déjala seguir. Déjala seguir. Déjala seguir. Y quiero ver cuándo interfiere con el portero. Abierta. Cuando interfiere con el portero, por favor. Le disputa el valor. Stop. Ahí, disputa el valor. Sí. Es una disputa el valor. Ok. Esteban. Esteban. Mira, te recomiendo un film review por interferencia del jugador con el portero. Te recomiendo venir a verla. Dale. ¿Qué quieres pasar? Vamos a mostrar el punto contacto en la línea que se hizo. Y después la dejamos seguir. A ver, niña. Sí, conflicto. Y el punto contacto. ¿Puede grabar esa imagen? Sí, 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 está. Graba esa imagen. Sí. Y el punto de contacto. Ese no es el punto de contacto con la otra cámara. Esta. La beauty. La beauty. Quiero la beauty. La beauty esa. Tú, 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 ¿qué? Y dale por esa. Sí. Ya, usted. Pero dale por esa. Dale. Dale. ¿Está muy bien? Escuchame la comunicación. Ahí. Ahí. La beauty esa. Así. Roja. 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 Por favor, señor. Por favor, un poquito más para ahí. Por favor. Julio. Te va. Mira. La beauty. Te estoy mostrando el punto de contacto. El punto de contacto. Y el jugador tiene la rodilla. El jugador número 23 tiene la rodilla. Ahí está la línea marcada. ¿La ves? Sí. Dale. Ahora te la dejo correr. Te la dejo correr y ve la interferencia con el portero. Le disputa el balón. 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 Está interferiendo. Tranquilo. Interfiere al portero. Interfiere al portero, correcto. Va en busca del balón e interfiere al portero. No puede hacer el gesto que debe hacer por la disputa de ese balón. Correcto. La línea, el número 23, está fuera de juego. Es el número 23. Julio, el Real 1 con fuera de juego. Fuera de juego. Voy a evaluar con fuera de juego. Correcto. No, yo sé.